Bueno, cuando digáis... Sí, vamos a ello. Venga. Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa de los lunes de Sumar. Como siempre, algunos temas de entrada y luego se a disposición para lo que quieran comentar. En primer lugar, trasladar la profunda preocupación por lo que está aconteciendo en Gaza en estas últimas horas. El ejército israelí acaba de entrar en la ciudad de Gaza mientras hacemos esta rueda de prensa, continuando con un castigo colectivo hacia la franja de Gaza que, queremos insistir, es ilegal, que ha sido condenado por los organismos humanitarios, que es una vulneración del derecho internacional, del derecho humanitario y que debe cesar de inmediato. No paran de morir personas, niños, en un castigo colectivo que nada lo justifica. Y por todo ello, queremos una vez más exigir que se cumpla lo que ha pedido Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, de forma muy mayoritaria en los últimos días, que es un alto el fuego inmediato. Necesitamos un alto el fuego inmediato, que paren las balas para que pueda entrar la diplomacia y la negociación. Y en este sentido, creemos que este alto el fuego debe, además, ser promocionado por la Unión Europea, cuya posición en estos momentos nos avergüenza a todos. Por tibia, la declaración que el Consejo Europeo aprobó en relación al conflicto israelo-palestino fue una declaración inaudible, excesivamente equidistante, y que dejaba a Europa fuera de poder gestionar ningún proceso de paz en la zona. Por lo tanto, exigimos una vez más que la Unión Europea sea contundente en la exigencia del alto el fuego, como le exigimos también, como hemos dicho otras veces, que haga más cosas, para poner toda la presión diplomática hacia Israel, entre otras, dejar de comerciar con armas, y, entre otras, suspender el acuerdo de asociación que mantiene la Unión Europea con Israel, cuya cláusula de cumplimiento de los derechos humanos debe ser activada de inmediato. Y, conjuntamente con ello, también celebrar el éxito de la manifestación que se produjo ayer en Madrid. Creo que, una vez más, la sociedad española salió a las calles de una manera inequívoca para solidarizarse con lo que es una masacre, para denunciar esa masacre, y para solidarizarse con las víctimas y para exigir que cese una ocupación ilegal que ya lleva demasiado tiempo ocurriendo. Y, por lo tanto, también celebrar, una vez más, que la sociedad española salió con toda la fuerza a solidarizarse con las víctimas en Gaza. El segundo tema que quería trasladarles también es la cuestión de la llegada de inmigración en Canarias y la polémica que se ha suscitado posterior por las declaraciones xenófobas inaceptables que condenamos con toda rotundidad de algunos responsables políticos de este país. No solo las del señor García Gallardo o las del señor Salvador Escudero, sino también las cosas que han dicho en estas últimas horas también la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se puede, ante una situación así, jugar al politiqueo, vincular inmigración con inseguridad. No se puede ser insolidario con la acogida. Y, por lo tanto, lo que nosotros queremos pedirles de sumar es responsabilidad a todo el mundo, responsabilidad para poder hacer una gestión decente, una gestión humana de lo que es un drama migratorio, y sobre todo de estar al lado de Canarias y de sus gentes, para pedir también mayor apoyo en este sentido. Y, en ese sentido, también reclamar la implicación del conjunto de las comunidades autónomas en poder participar de la acogida. Siempre pedimos solidaridad europea para la acogida de refugiados inmigrantes. Como es lógico, la hemos reclamado siempre, esa solidaridad también debe existir a escala española. Por lo tanto, en esta cuestión, lo que es imprescindible es aumentar los recursos de la acogida, fundamental, pero también, de una manera muy clara, lo que necesitamos es cambiar la orientación de la política migratoria europea, que es profundamente equivocada. Una política migratoria que solo se centra en la contención de la llegada en frontera, sin una gestión razonable de los flujos migratorios. Y, por eso, yo creo que también España debe seguir insistiendo a escala de la Unión Europea, que, aparte de tener más recursos para la acogida, necesitamos vías de entradas seguras, vías de entradas seguras que no tenemos aún. La Comisión Europea nos prometió al inicio de la legislatura una propuesta de vías de entradas seguras que aún no ha presentado, salvamento marítimo para que nadie muera en el mar, es importante, siempre lo hemos reclamado, y solidaridad, dentro de España, pero también en Europa, en la acogida, que creo que en esta cuestión es fundamental. Esta receta de medidas nos permitiría gestionar este fenómeno de una manera mucho más humana, mucho más democrática y mucho más eficaz. Y también lo hemos dicho muchas veces, Europa necesita un nuevo partenariado con África, que debe superar el postcolonialismo y empezar a trabajarse en base a un desarrollo compartido. Y esas son cuestiones que son inaplazables y que España debe impulsar también a escala de la Unión Europea para afrontar este fenómeno de la mejor manera posible. El tercer tema que quería trasladarles también es la encuesta que queríamos trasladarles a algunas reflexiones sobre la encuesta que el defensor del pueblo ha hecho pública en los últimos días sobre los casos de pederastia en la Iglesia, algo que nos preocupa muchísimo desde Sumar. Nos preocupa también por el alcance del fenómeno, que como ustedes pudieron ver, puede haber llegado a alcanzar hasta las 400.000 personas en nuestro país, que es un auténtico escándalo. Y lo primero que nosotros desde Sumar queremos hacer es solidarizarnos con las víctimas. Estamos delante de una auténtica estructura de protección de las agresiones que se ha mantenido intacta durante demasiado tiempo. Por lo tanto, aquí hay que investigar e ir hasta el fondo. Y hay una de las propuestas que ha presentado el defensor del pueblo, que estamos completamente de acuerdo, que es la creación de un órgano especial de carácter temporal para poder analizar a los casos e indemnizar a las víctimas, como se ha hecho en muchos otros países. Y queremos insistir en una cuestión que también se ha hablado en las últimas horas, que es que debe haber un fondo estatal de compensación de las víctimas, pero hay un punto en el cual discrepamos del defensor del pueblo. Nosotros no creemos que este fondo de compensación de las víctimas tenga que ser financiado a pares iguales entre la Iglesia y los presupuestos públicos. Como muchas asociaciones han manifestado en las últimas horas, nosotros creemos que este fondo lo debe financiar en exclusiva la Iglesia, que es la responsable de los casos y de haberlos encubierto durante tantos años. Por lo tanto, también trasladar desde su mano un mensaje claro, apoyo completo a la labor del defensor del pueblo, que ha hecho una gran labor. Estamos absolutamente de acuerdo con su idea de creación de este órgano especial, pero sí nosotros insistimos en que el fondo lo debe financiar la Iglesia en exclusiva y no a medias con el Estado. Y que se sigue investigando. Y también interpelará a la Iglesia que investigue de mutuo propio. Lo digo porque ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, la Iglesia ha investigado de forma autónoma, de mutuo propio, los casos de pederastia, cosa que no ha ocurrido aquí, donde la Conferencia Episcopal siempre se ha resistido a cualquier tipo de investigación sobre la cuestión. También exigimos a la Iglesia Católica, hoy creo que hay un conclave de obispos en España, que también den un paso adelante en esta cuestión y investiguen también de mutuo propio lo que ha ocurrido con este escándalo mayúsculo en los últimos años, en los últimos años, los últimos decenios. Y, finalmente, el último punto que quería trasladarles es la cuestión del acuerdo de gobierno que presentamos la semana pasada. Como ustedes saben, desde Sumar estamos muy satisfechos. Hoy quiero decirles también que creo que estamos ante el acuerdo más verde y más progresista que es de una coalición de gobierno en la Unión Europea, sin ninguna duda. El nivel de felicitaciones y de ánimo que he recibido y que hemos recibido desde Sumar, desde nuestros colegas europeos en las últimas horas, pues es muy importante. Creo que en estos momentos España, con este acuerdo de gobierno, se sitúa como una auténtica avanzadilla de los derechos laborales, de los derechos sociales y de los derechos ambientales en la Unión Europea. Y, por lo tanto, ahora lo que tenemos ganas es de que la investidura salga delante lo antes posible para hacer realidad todo lo que hemos firmado con el Partido Socialista, la reducción de la jornada, el aumento del salario mínimo, la lucha contra el cambio climático, la aceleración de la reducción de emisiones, todas y cada una de las medidas que los españoles y españolas están esperando que saquemos adelante porque son en favor de sus derechos. Y también una última reflexión sobre esta cuestión, antes de darles la palabra, que es que aún no hemos oído en las últimas horas al Partido Popular argumentar en contra, de forma sólida, de ninguna de las medidas que presentamos la semana pasada. El Partido Popular se presentó a una investidura sin programa de gobierno, no sabíamos lo que pensaban, el señor Feijos se presentó sin haber hecho ninguna propuesta. Nosotros ahora queremos una investidura y tenemos un programa de gobierno muy detallado, le hemos explicado a la sociedad española lo que queremos hacer, no como el Partido Popular, y nos gustaría saber cuál de las medidas que presentamos el otro día, el Partido Popular está en contra y que explique por qué. A día de hoy no lo sabemos, probablemente porque no se atreve a argumentar en contra, porque sabe que son medidas positivas y buenas para los españoles y las españolas. Nada más y estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Buenos días. Buenos días, por favor. Y ahora tengo un par de cuestiones, ya que el presidente del Gobierno funcione el pasado sábado, luego abiertamente de la amnistía, no sé si ustedes con el PSOE y con los partidos independentistas han planteado la posibilidad o se le ha exigido o lo han hablado de registrar esa PN sobre la amnistía o como se vaya a llamar de manera conjunta en el Congreso, van a hacer algún tipo de acto para presentarlo, no sé si se han coquetado o lo han abordado o lo han hecho. Y también quería plantearles si desde Sumar plantean que la investidura, que acabo de decir que quieren investidura, pueda ser la próxima semana. No sé si han parajado fechas con el PSOE, si ustedes las han planteado, y va a ser la próxima semana. Gracias. Bueno, sobre el tema de la amnistía, como ustedes saben, nosotros hemos sido claros desde el principio sobre esta cuestión, presentamos, hicimos todo el ejercicio del dictamen y creo que fuimos los primeros que de una manera clara dijimos que creíamos que esta legislatura debía avanzar por ese carril, así que creo que es positivo también que las cosas vayan avanzando y evidentemente las negociaciones continúan. A día de hoy no estamos en condiciones aún de explicar nada en concreto ni de cómo se da ni sobre el contenido, pero bueno, creo que estamos en un ambiente de negociación positivo y en ese marco se embarca la intervención del presidente del Gobierno el sábado y por lo tanto hay que seguir avanzando para garantizar esta investidura, para sacar adelante la amnistía, pero quiero también insistir en la cuestión del carril social. La investidura es muy importante también, no nos olvidemos para sacar adelante todo lo que firmamos en materia sociolaboral la semana pasada. Y sobre las fechas de la investidura le corresponde a la presidenta del Congreso fijarla, por lo tanto, cuando ella considere fijarla, pues ya la fijará. Bueno, simplemente insistir en lo que el Grupo Parlamentario decidió, que es que los representantes institucionales acudirían por respeto institucional, sabiendo, como saben ustedes, la posición que mantiene SUMAR en relación a la Jefatura del Estado, a nuestra cultura republicana, que es bien conocida, pero ya anunciamos que por respeto institucional y ciudadano estos cargos institucionales acudirían en representación. Y eso es lo que ha dicho el Grupo Parlamentario, no tengo nada más que comentar. Hola, buenos días. Tanto el presidente del Gobierno, Funciona Sanzado, como yo en la diad, ya han por hecho que la investidura va a ser inminente. Resulta difícil creer que todavía no se habla de reparto dentro de la coalición. No sé si nos podrá mostrar algo. El Estado, el Radio Nacional, el aportador Marta Luis, hablaba de áreas de interés como industria, vivienda, igualdad. Tienen claro ya qué van a tener dentro de ese reparto. Y no sé si podemos, creen que debe tener alguna cartera para alguno de sus miembros. Bueno, nosotros siempre dijimos de una manera muy clara que primero eran los contenidos y luego el organigrama. Tenemos ahora un documento de contenidos muy importante y es evidente que tendremos que enfrentar la discusión del organigrama de las carteras ministeriales con el Partido Socialista como futuros socios de la coalición. Evidentemente, no estamos en condiciones de anunciar nada, entre las cosas porque hasta que no hay investidura no podremos anunciar nada. Además, le pertoca al presidente del Gobierno hacer ese anuncio cuál es la estructura, cuál será el organigrama y cuáles serán las distintas distribuciones. En cualquier caso, lo que la portavoz parlamentaria sí dijo, mencionó algunas de las áreas que son de interés para nosotros. Yo creo que nadie puede sorprenderse, pero que nadie interprete eso como que estamos pidiendo X o Y cartera de forma pública. Yo creo que esto no lo estamos haciendo porque esas negociaciones tienen que realizarse de forma discreta con el Partido Socialista y cuando toque, pues se anunciará. Pero desde luego vamos a trabajar en un organigrama como futuros socios de la coalición. ¿Esto formará parte de las discusiones? No lo puedo decir ahora mismo si tal o tal persona va a tener una cartera porque forma parte de una negociación global, pues cuando éste lo anunciaremos. Hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle si comparte, resumar, la opinión de la ministra Ayurda de Narra sobre que Pedro Sánchez no está a la altura de la guerra de Israel en Palestina. Sí, yo creo que España ha sido una de las voces más contundentes a la Unión Europea pidiendo el alto el fuego y eso ha sido positivo. Dicho lo cual, creo que hay que ir más allá de una manera muy clara. La situación es tan grave que hay que ir más allá. Pidir el alto el fuego, como está haciendo el secretario general de las Naciones Unidas, es importante defender al secretario general de las Naciones Unidas de los ataques de Israel. Es importante, esto no lo he mencionado al inicio y creo que es muy importante porque es grave lo que ha pasado con Israel cuestionando la labor de la ONU y pidiendo la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas cuando la Asamblea General ha sido clarísima votando una resolución. Por lo tanto, eso es importante, pero sí es verdad que nosotros reclamamos ir mucho más allá. Ir mucho más allá, lo he dicho, hemos puesto algunas de las medidas encima de la mesa. La cuestión del embargo de armas es fundamental y también la cuestión de suspender, mandar un mensaje claro de que la Unión Europea no tolera vulneraciones del derecho internacional y masacres como las que se están sucediendo y eso debe trasladarse de forma inmediata por la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Porque aquí hay una cosa, si la Unión Europea quiere ser creíble como actor internacional en el respeto del derecho internacional, no podemos exigir el respeto del derecho internacional en Ucrania, como lo estamos haciendo y con razón, y a la vez hacer oídos sordos y hacer que no vemos las vulneraciones que Israel comete del derecho internacional en Gaza. Porque luego cuando vamos a las Naciones Unidas a pedir que se apoye el respeto del derecho internacional en Ucrania, el sur global inmediatamente no responde, sí, pero la Unión Europea tiene doble vara de medir sobre el respeto del derecho internacional. En unos lugares sí y en otros no. Y esto es lo que es totalmente intolerable. Por lo tanto, hacer cumplir el derecho internacional en Israel pasa por hacer más que pedir el alto el fuego y eso es también avanzar en embargo de armas, suspensión del acuerdo de Unión Europea-Israel. Y otra cosa que también hemos planteado que es sanciones individualizadas a las personas que en Israel están cometiendo crímenes de guerra, como hacemos en otras partes. Tenemos sanciones individualizadas los europeos con responsables de la invasión rusa en Ucrania, pues evidentemente si hay personas que sabemos que están cometiendo crímenes de guerra en Gaza como lo están haciendo por parte de Israel, deben recibir sanciones por parte de la Unión Europea. Bueno, son cosas que creo que deben hacerse para aumentar la presión diplomática sobre Israel. Buenos días, por favor. Buenos días. Bueno, yo quería preguntar, a los dirigentes de Podemos han estado manifestando que Nacho Álvarez no les informó, entre otras cosas, porque, bueno, las negociaciones con el PSOE siguió más la vacuna de Llorando al día que de Yone Belarra. Entonces, ¿en qué puntos están las conversaciones con Podemos y si creen que podrían ir algo con esto? Muchas gracias. Bueno, sobre la última parte de su pregunta, creo, lo hemos dicho muchas veces, creo que SUMAR es una experiencia de éxito. En las últimas elecciones fuimos capaces de sacar un excelente resultado electoral sin el cual no habría gobierno progresista en España. El gobierno progresista en España, cuando lo haya, que estamos convencidos que lo habrá, pues era gracias a muchas personas y a mucha gente, y sobre todo a los españoles, que fueron masivamente a votar, pero sobre todo fue también por lo que fuimos capaces de construir todos juntos en SUMAR, que además creo que es donde nos quiere la inmensa mayoría de españoles y españolas, que es trabajando juntos y remando en la misma dirección, que es así como hacemos avanzar las cosas. Y por lo tanto estoy convencido que esto seguirá siendo así. Y por otra parte, sobre la cuestión de Nacho Álvarez, primero, y quiero decirlo, porque creo que no lo he dicho aún en ninguna rueda de prensa, agradecerle inmensamente la labor a Nacho Álvarez. Creo que ha hecho una labor ingente. Nacho siempre está cuando se le necesita. Ustedes conocen su labor en los últimos años negociando presupuestos. En fin, es un activo imprescindible para nuestro espacio y en relación a la comunicación interna de la negociación, yo creo que lo ha explicado. En todo momento ha estado en contacto con los partidos que conforman SUMAR, explicando y dando cuenta de las negociaciones. Por lo tanto, yo creo que hemos actuado, y ha actuado él y todos con transparencia y con diálogo con el conjunto de fuerzas políticas. Gracias. 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 Presidente. He mantenido conversaciones con ministros verdes en distintos países en los últimos días que todos están muy sorprendidos positivamente por el grado de ambición que hemos sacado adelante. En estos momentos, salvo Francia, por ejemplo, no hay ningún país de la Unión Europea que se esté planteando seriamente, como hemos planteado nosotros, la reducción de la aviación comercial para ir al ferrocarril. O ningún país se ha planteado, como nos hemos planteado nosotros, una aceleración tan rápida de las emisiones como la que hemos planteado nosotros. Por lo tanto, este es un acuerdo extremadamente positivo en términos ambientales que va a volver a situar a España como avanzadilla de las políticas ecologistas europeas y del Green Deal europeo. En un momento importante en el cual el Green Deal está siendo cuestionado por la derecha europea, que hay un país como España, importante, por el peso del PIB español, que saque un acuerdo tan ambicioso a favor del Green Deal y seguir con esas políticas, creo que es muy positivo. Con lo cual, el conjunto de la familia verde europea está, le puedo decir, extremadamente insatisfecha con el acuerdo que se ha alcanzado y esto se lo puedo decir de primera mano. Más allá de esto, evidentemente hay muchas cosas que queremos sacar adelante en términos medioambientales que no están en el acuerdo, pero que evidentemente seguiremos trabajando para remar a favor. Buenos días. Si clientes, tres preguntas muy concretas. Una es, en relación a la de ESP, o que presentaron una propuesta, ahora asume que continúa la negociación, para definir ese texto. Entonces, yo quería saber si ustedes asumirán, sumarán, asumirán la propuesta de qué parte del Partido Socialista o intentarán, bueno, que se le tenga en consideración. La segunda, y más también sobre la votación que ha abierto el PSOE por el acuerdo con el gobierno con SUMAR, quería saber si SUMAR también va a ser para votar este acuerdo entre sus inscritos dentro del censo que haya hecho en estos meses. Y la tercera, sobre la representación o no este martes en la cura de la precesaria o no, decía que SUMAR había producido su representación en esos cargos institucionales, si consideraría que los ministros, los miembros del gobierno son o no cargos institucionales. Vale, sobre la cuestión de la amnistía, como ustedes saben, esto es un diálogo a muchas bandas en la cual están participando diversas formaciones políticas. Evidentemente, habrá que llegar a un acuerdo entre el conjunto de las fuerzas políticas sobre esta cuestión y sobre otras de las que vamos a participar de la investidura. Nosotros lo que hemos hecho, evidentemente, en los últimos días es dar nuestra opinión, poner a disposición de ese diálogo el dictamen que presentamos y en base a eso habrá una propuesta que deberá salir adelante. Sobre la cuestión de las consultas internas, evidentemente, nuestro acuerdo de gobierno está siendo consultado internamente y discutido internamente. Hay algunas formaciones políticas que integran SUMAR que van a hacerlo de distintas maneras, su ratificación o su discusión interna y, evidentemente, eso seguirá su curso. Es verdad que nosotros tenemos una estructura particular porque SUMAR aún no es una formación política, pero sí tiene formaciones políticas dentro y tiene órganos de discusión en esas formaciones políticas y, por lo tanto, ese acuerdo será discutido y validado también por esas formaciones políticas como ellas consideren y también en SUMAR. Y después, en relación a la representación de la jura de la Constitución que usted mencionaba, bueno, decirle que el Grupo Parlamentario decidió que sus cargos institucionales representarían de forma institucional al Grupo Parlamentario en ese acto y, en ese sentido, pues eso es lo que hemos anunciado, los representantes institucionales del Grupo Parlamentario. ¿Perdón? ¿Quién? Ah. No, bueno, insisto, la decisión del Grupo Parlamentario es que los cargos institucionales pues tengan representación en el acto, insisto, por responsabilidad institucional y sabiendo la posición que tiene, que mantenemos como SUMAR en relación a la jefatura del Estado, nada más. Y eso es la decisión del Grupo Parlamentario y que ya se comunica en su momento. Gracias.